Tú incluyes capítulos en tu libro esenciales sobre cómo mejorar las relaciones personales que tanto nos importan, pero especialmente las de pareja. ¿Qué aprendiste tú mismo al escribir este libro sobre la importancia de las relaciones personales con todo esto que has venido aprendiendo también a lo largo de los años, que imagino es un descubrimiento diario también en tu vida, ¿no? Bueno, gracias a mi trabajo y a mi vida personal también, ya hace años que descubrí el secreto de unas relaciones de pareja sobre todo, en general también, pero de pareja en particular largas, felices y duraderas. Hay un secreto, el secreto es no exigir nunca nada a tu pareja, aunque tengas razón. Tú imagínate que esta noche llego a casa y mi pareja viene enfadada porque le ha ido mal el trabajo o algo así y empieza a romper los platos y los vasos contra la pared, como una loca. Pues yo lo que tengo que hacer según la psicología cognitiva es recogerlo todo, ir a una tienda de 24 horas y comprar platos y vasos de madera, y que esos no se rompen, ponerlos, hacer una gran cena y punto. Y olvidarme de ese tema, porque realmente necesitamos platos de cerámica o de cristal para ser felices. No, pues de maderas también. Dentro de unos días le escribiré una nota a mi mujer y le diré, cariño, todos mis pacientes aprenden esta fórmula, cariño, eres la persona más importante de mi vida, eres maravillosa. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10. Ahora, ya sería para matrícula de honor si nunca rompieses nada, cariño, porque no es necesario. Oye, mira, podemos comprar un saco de boxeo y lo ponemos en una habitación, o podemos ir al psicólogo, yo te acompañaré, pero, y aquí es la parte más importante de la carta que le escribiré, pero cariño, quédeme, si no lo puedes evitar, no pasa nada, yo te querré siempre igual, rompe lo que quieras, no pasa nada. Entonces fíjate que esta es la fórmula de la sugerencia, pero no de la exigencia. El problema es que en las relaciones de pareja, las relaciones que van peor, son aquellas que se acostumbran a exigirse cosas el uno al otro, porque lo consideran muy grave, entonces se exigen. Entonces, al cabo del tiempo, se convierten en sacos de exigencias. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando nos exigen algo, se levanta una barrera. No funciona eso, aunque tengas razón. Por ejemplo, imagínate que yo quiero que vengas, ahora que estás en Barcelona, que vayamos a comer a un restaurante mexicano. Pero te lo digo así, te digo, Stephanie, estoy hasta las narices, tenemos que ir esta noche a comer a un restaurante mexicano, porque no vamos nunca, estoy harto. ¿Te entran muchas ganas de ir al restaurante? No, ¿verdad? A lo mejor te encanta la comida mexicana, pero claro, así no, porque la exigencia levanta una barrera. ¿Qué hacemos? Yo te digo, oye, conozco un restaurante increíble que hace una comida maravillosa, entonces tú dices, vamos, genial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando exigimos, aunque tengamos razón, el otro levanta una barrera y piensa, bueno, ¿tú qué me exiges y tú qué? Tú me exiges eso, pero tú tratas fatal a mi familia. Tú me dices que no rompa los platos, pero no me ayudas nunca. El día que tú me ayudes en casa, yo no romperé las cosas. Entonces, el otro piensa, vale, es verdad, yo no te ayudo en casa, pero tú no me has dejado que vaya a jugar al fútbol con mis amigos, me lo prohibiste. El día que tú me dejes ir al fútbol, yo ayudaré en casa. Y la otra dice, vale, es verdad, yo no te dejé ir al fútbol con tus amigos, pero tú en el sexo no cumples. El día que tú cumples en la cama, yo te dejaré ir al fútbol y ya está. Entonces, eso rompe las relaciones, la exigencia, la gravedad, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer es dejar de hacerlo, confiar en el otro. Mira, cariño, tú, yo te querré, hagas lo que hagas. Ahora, podemos hacer cosas maravillosas. Tienes que limitarte a eso y no exigirlo. Rafael habla de la importancia de las sugerencias en las relaciones de pareja más que de las exigencias, pero muchos que nos estén escuchando dirán, sí, claro, es que en la teoría se lo entiende bastante claro, pero luego, como somos seres llenos de emociones, ponerlo en práctica, eso ya lo dejamos solo para los expertos en la gestión emocional, pero no es cierto, hay mucha gente hoy por hoy que ya está viviendo plenamente en su gestión de emociones para hacer que esto deje de ser una utopía. Es decir, puede dejar de ser una utopía el que ya hoy por hoy estemos viendo que con conocimiento y entendimiento se están manejando mejor estas fuerzas y emociones. Claro, tienes que corregirte, ¿no? Es normal que al principio se te escape la exigencia, se te escape eso, pero luego has de razón decir, cariño, perdona, antes me he equivocado, estaba ya exigiéndote no sé qué, olvídalo, tú eres lo más importante de mi vida, puedes hacer lo que te dé la gana. Sería mejor lo otro, pero jamás te exigiré, cariño. Y vas practicando, vas practicando y al final cada vez entras, le estás enseñando además al otro a no exigir también, es muy importante, ¿no? Es un aprendizaje que hay que ir haciendo poco a poco y rectificar, rectificar. ¡Gracias!